Quito, a través de los años, ha sufrido muchos cambios. Lugares como la Plaza de la Independencia o el Parque Elegido conservan algunos aspectos iniciales de su construcción. Sin embargo, también son parte de las transformaciones. Es que el paso del tiempo trae consigo nuevas rutinas, así como innovaciones tecnológicas. De seguro nuestros abuelos o abuelas nunca se imaginaron que en estos sitios, para comunicarse, solo era necesario un aparato electrónico. La concurrencia de esta plaza en el Parque Elegido cada día va en aumento. Hay personas de todas las edades, pero quienes más destacan son aquellos que tienen entre 16 y 30 años. Este lugar es una de las zonas de la capital que cuenta con Wi-Fi gratis. A diferencia de años atrás, este ya no es un sitio para platicar con quienes están cerca, sino todo lo contrario. La mayor cantidad de visitantes tienen como perfecto compañero a su teléfono inteligente, con el cual, una vez conectado a la red, la conversación se vuelve virtual. Por ejemplo, como tengo mi teléfono bloqueado, yo también puedo, mediante Wi-Fi, puedo entrar a la página para desbloquear el teléfono. La histórica Plaza de la Independencia, lugar de un sinnúmero de gestas heroicas, tampoco está fuera de la etapa tecnológica. Aquí también existe desde hace cuatro años una red Wi-Fi, la cual debido a la demanda ha tenido que aumentar su ancho de manda. Es por eso que aquí el ingreso a Internet es compartido incluso en familia. Para dos conocedores en el tema de telecomunicaciones, Quito ha dado grandes pasos en el aspecto de conectividad. Sin embargo, falta mucho por hacer para estar a la par de otras ciudades en donde la cobertura es total. Hugo Carrión, director de Imaginar, considera que el siguiente paso es la creación de aplicaciones que faciliten a la ciudadanía en temas como movilidad, parqueaderos, entre otros. Un aspecto que hay que valenciar es, junto a la conectividad, también desarrollar el contenido suficiente y necesario para, por ejemplo, en este caso promocionar el turismo en el Ecuador. Aspecto con el que concuerda Wilson Parra de la empresa Cisco, una entidad que trabaja para que Quito en un tiempo no muy lejano se convierta primero en ciudad digital y posteriormente en ciudad inteligente. No solamente el hecho de que yo vaya a consumir Internet, sino que otro tipo de dispositivos, diferente a las personas, estén entregando información a través de un acceso inalámbrico. Y es que con 480 años de fundación, la capital de los ecuatorianos no solo tiene historia, sino también presente y sobre todo futuro, el que continuará de la mano de la tecnología. Alex Llanos, Ecuador TV.